Y este es el ritmo y el sabor Yo te iré a buscar Hasta la misma eternidad Te amo demasiado Y quiero a tu lado estar Debemos estar Juntos hasta el final Así pasan los años Siempre yo te voy a amar Y contigo quiero estar siempre Pase lo que pase Que nadie te meta ideas Porque yo Yo soy el único que te ama Si Yo junto a ti Junto a ti yo quiero estar No desprecies mi amor Eres mi necesidad No Quizás no Pueda verte ni abrazar Pero no hay Día que yo En ti Deje de pensar Tienes fuego en tu mirada Me levantas Me desarmas Así me vio loco Estoy sin ti Nery 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 El año de cada Tienes fuego en tu mirada Tienes fuego en tu mirada Hasta la misma eternidad Te amo Te amo demasiado Y quiero a tu lado estar Debemos estar Juntos hasta el final Así pasen los años Siempre yo te voy a amar México Y la Unión Americana Nery Y la nueva de cada Yo junto a ti Junto a ti yo quiero estar No desprecies mi amor Eres mi necesidad No Quizás no Pueda verte ni abrazar Pero no hay Día que yo En ti Deje de pensar Tienes fuego en tu mirada Me derretes Me desarmas Casi medio loco Estoy sin ti